Mi nombre es Norman Maldonado Benítez, soy coordinador de proyectos con protectores de cuencas. Llevo cerca de tres años trabajando con la organización. La organización es una sin fines de lucro que comenzó en el 2012. Desde ese entonces el enfoque siempre ha sido la conservación de nuestros ecosistemas, integrando las comunidades, integrando a nuestra a nuestra gente. Trabajamos muchísimos proyectos que incluyen reforestaciones, restauraciones costeras. Contamos con un vivero de árboles nativos en Yauco, producimos todo nuestro material. Trabajamos bien de cerca con varias agencias incluidas Forest Service, Fish and Wildlife, el Departamento de Recursos Naturales. Aquí donde estamos actualmente es el Bosque Estatal de Guánica. Nosotros contamos con un comanejo para el bosque junto con el Departamento de Recursos Naturales, donde le damos la mano en el manejo de las playas, trabajo comunitario, trabajo con la comunidad y en siembra, básicamente. Parte de nuestro impacto, lo que nos llena de orgullo también trabajando aquí es que estamos aumentando el acceso público a las playas, estamos aumentando el acceso público a nuestras áreas naturales. Este bosque y estas zonas acá en Puerto Rico son verdaderamente únicas y si no estuviésemos trabajando de la forma que estamos trabajando, quizás menos gente se los pudiera estar disfrutando. Así que es algo que estamos bien orgullosos de aumentar el acceso público a nuestras áreas, aumentar el acceso público a las playas, especialmente a nuestras comunidades, pero a todos los que nos visitan también. Una de las mayores motivaciones yo creo que gran parte del equipo tiene trabajando en Protectores de Cuenca G, que somos puertorriqueños trabajando por Puerto Rico. Nosotros creemos en que tenemos la capacidad de hacer el trabajo necesario para restaurar nuestras áreas naturales. De las mayores fortalezas que yo entiendo que tenemos como organización es nuestra conexión con las comunidades. Como mencionaba, somos de esta área, somos de estas comunidades, así que es bien importante siempre integrar a las comunidades en la conservación. Podemos hacer muchísimos trabajos, podemos hacer muchísimas siembras, pero si las comunidades no están integradas, la probabilidad del éxito en esos esfuerzos no son muy buenos. Así que yo creo que nuestra integración de la comunidad y nuestros enlaces con la comunidad son una de nuestras mayores fortalezas. Actualmente este trabajo que hacemos requiere seguimiento constante. Este bosque es bien fuerte, así que los fondos pueden ayudarnos como organización y como comunidad a continuar haciendo este trabajo que estamos haciendo de aumentar el acceso público a las playas, aumentar el acceso a nuestros bosques y conservar este bosque tan especial.